Buenas noches gente, acaba de nacer el hijo de Comic-Con aquí con la matriarca, se quiere levantar, todavía no veo que es, pero yo dije que iba a ser un potrillo, porque este potrillo tuvo once meses en la panza de esta yegua, once meses con diecinueve días, señores. Este gran animalazo. Once meses, con diecinueve días estuvo en la panza de la matriarca, aquí se quiere, tiene unos minutos, como diez minutos que acaba de nacer, y esta llegó aquí, se quiere comer la placenta, pero ahorita se la quitamos. No, como que aquí no se vaya a enojar la yegua, pero este tiene ganas de pararse. Aquí el hijo de Comic-Con se quiere levantar, tiene ganas, pero ahorita que se levante para que empiece a mamar a la yegua, y empiece a agarrar calostros, agarre fuerzas, se parece mucho al papá. En la frente, aquí está el hijo de Comic-Con, estoy diciendo que es hijo, pero en realidad todavía no miro, pero yo creo que sí, pues, once meses en el, en la panza de la yegua con diecinueve días. Once meses, aquí está, queremos ver si se para, y queremos ver, yo creo que sí, es un potrillo. Lo está limpiando, lo está limpiando, lo está limpiando tranquilamente, está relajado. Hoy, once de febrero, una noche fría, está fría, aquí en Hallister, California. Quinta nació este, digo que es potrillo porque todavía no veo, pero yo creo que sí, está batallando. La yegua tiene una hambre que no se ha llenado, pero ahorita le vamos a dar de cenar más para que tenga fuerzas, porque sí, se portó como lo que es, como una campeona, no llego a nona. Ok, gente bonita, pues que pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga. Bye, bye.